Música Arriba caballo blanco, siluulo Arriba caballo blanco, siluulo Sátame de este arenal, siluulo Sátame de este arenal, siluulo Porque tengo un desafío, siluulo Porque tengo un desafío, siluulo Más de este carnaval, siluulo Más de este carnaval, siluulo Música ¡Guerriada Fabián Álvarez! Música ¡Eso! Sátame, sátame Arriba caballo blanco, siluulo Arriba caballo blanco, siluulo Sátame de este arenal, siluulo Sátame de este arenal, siluulo Que tengo un desafío, siluulo Que tengo un desafío, siluulo Más de este carnaval, siluulo Más de este carnaval, siluulo Más de este arenal, siluulo Más de este arenal, siluulo Más de este arenal, siluulo Si invita el público por favor al lado del palo cirulo Para tumbar el palo cirulo Si invita el público a todo el público famosa al lado del palo La bolsita que te tumbará el año que viene te colocará La bolsita que te tumbará el año que viene te colocará La bolsita que te tumbará el año que viene te colocará A ver el público, al público por favor y amigos que nos acompañen Que rodee el palo cirulo de tu pala y usa Vamos a tomar dos, dos, vamos a tomar y usa Vamos a participar Lo bajé de la sierra de moncho y sombrerito Vamos aquí de la sierra, de monstruos y sombreritos Quiero llegar a la posta, de amor a tu amigo Quiero llegar a la posta, de amor a tu hermanito Y venimos al público, acompáñanos ahí Vamos a hacer la prueba, hermanos y lulo ¡Eso! ¡Tú pala, tú pala! ¡Se va, se va, se va hermanos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, vamos! La noche se vino encima, por Dios quería posar La noche se vino encima, por Dios quería posar Veo la gente del pueblo, todos todos en casa Veo la gente del pueblo, todos todos en casa Van derita, van derita, van derito a tu Máserita, máserita, no te quiero a ti Cantaremos, cantaremos en los cano navales Cantaremos, cantaremos en los cano navales Si tu marido es celoso, dale un parcito de chela Si tu marido es celoso, dale una caja de chela Que vaya tomando, Cholita vamos conmigo Que vaya tomando, Cholita vamos conmigo Los Javier Hernández, Los Javier Becerra Javier Torres López, 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 Carnavale Yo loco, loco, ella lo quita Yo loco, loco, ella lo quita Yo loco, loco Vamos a invitar, vamos a invitar a dos A dos bailarinas, por favor Queremos por aquí un regalo Un regalo Hermoso traje Queremos dos, tres bailarinas Dos, tres bailarinas, por favor Si quieren cantar, si quieren bailar Si quieren cantar, si quieren bailar Cajamarcas de visitar, Cajamarcas de visitar Muchicha y cañazo no le faltan Muchicha y cañazo no le faltan La rica chela para brindar Las lindas chicas para gozar Y escucha estas copritas que se vienen Carnaval tiene la pulpa La gente que sale aquí en el hogar La pichanquita de Siberio Desde lejos he venido, desde lejos he venido He venido a conocer, he venido a conocer Ahora que te conozco, ahora que te conozco Tu marido quiero ser, tu marido quiero ser Para que más te vas a declarar Dos palabras Mira Fabián, dale pues Arriba 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 Todas las mujeres Todas las mujeres Debajo de sus gustas Debajo de sus gustas Una vaquita Una vaquita Una vaquita Una vaquita Una vaquita Que toma leche Sin pan Que toma leche Sin pan ¡Epa! Venga por acá Y la chica que baila mejor Lo lleva al gremio Pero ya tenemos un gremio La que baila mejor ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! Todas las mujeres Tienen, todas las mujeres Tienen en tu pecho Algo de más En tu pecho Algo de más ¡Eso! ¡Algo que son! Un poquito más abajo Un poquito más abajo Las barbas del juez de paz Las barbas del juez de paz ¡Epa! 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 ¡Eso! ¡A mujeres! ¡Se vaquialito! ¡Se vaquialito! ¡Se vaquialito! ¡Se vaquialito! ¡Ahí! ¡Vuelvita! 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 ¡Uya! ¡Nuestro carrabal! ¡Caja ameritino! ¡Aquí en el Cotodón! ¡Vuelvita! ¡No te mu Andrejend steam! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Las mujeres de partidas Las mujeres de partidas Al hombre corta έρil Al hombre corta requires Cause Pero mira a los machos ¿Qué hacemos? ¡A gue! Los hombres a su paloma, los hombres a su paloma Lo que manco quiero ser, lo que manco quiero ser ¡Eso! ¡Carnaval tiene el pulpo! ¡Repeza a un maticiano! ¿Y quién baila mejor? ¿Quién baila mejor en el escenario? ¡Ya vi quién! ¡Ya vi quién! ¡Eso! 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 Mi mamita me pegó, mi mamita me pegó Como un balón en la cocina, como un balón en la cocina ¿Por qué? ¡Saúl, ¿por qué? Porque me encontró sacando, porque me encontró sacando Su calzón a mi vecina, su calzón a mi vecina ¡Saúl! ¡Saúl! No lloras tu sonrido y llorará tu corazón No llorará tu corazón Tú llorará tu corazón Ay, ay, ay Bien terminadito, Beca Mírate a Tres Reinas Gracias por divertirse con nuestra música Muy bien A ver Que espere por acá la persona que ha bailado Por favor, a ver su regalo ¿Quién bailó mejor? ¿Quién es su regalo o no? Creo que la llevaba Blanca No quiere regalo